¡Hola cuantos mitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un vídeo pues bastante interesante. Les vengo a contar una historia muy fuerte, muy intensa. Esta es una historia que toda mi familia intenta bloquear de su mente, intenta como negar qué pasó a pesar de que todos se enteraron qué pasó y esta historia es el por qué mi familia cree en la brujería y en la brujería mala y en la brujería buena, ya que desafortunadamente pues toda la familia se vio en la necesidad de estar relacionado con estos dos tipos de brujería. Así que pues hoy les voy a contar esta historia. Yo les recomiendo que se traigan algo de tomar o de comer, como ustedes gusten, para que escuchen esta historia. Yo hoy les traigo un cafecito hecho por mí. Si ustedes ya me conocen saben que a mí nada me queda bien, pero esto me queda bien. Así que bueno, aquí les puedo dejar mis redes sociales para que me sigan. Por favor, tienen contenido nuevo. De hecho les voy a hacer una trivia más o menos en Instagram por historias. Yo les recomiendo que me sigan. Aquí pueden seguir por todos lados. Por todos lados estoy activa diario y prepárense porque ya viene octubre y voy a estar publicando un video diario, por ejemplo, en TikTok y en Instagram. Todavía estoy planeando muchas sorpresas por ella de que las tarjetitas Netflix y demás. Ustedes saben que para mí octubre, Halloween y Día de Muertos es como Navidad. Entonces yo les recomiendo que me sigan por ella. Y bueno, si se suscriben el día de hoy automáticamente les va a llegar un cafecito hecho por mí hasta sus casitas. Así con este popotito. Igual que a mí. Y si le enseña mi canal a alguien que le guste este contenido y le gusta mi canal y se suscribe, les va a llegar un cafecito y una tortuconcha. Y bueno, fantasmitas, como favor personal, si yo les puedo pedir algo a ustedes. YouTube de repente anda medio raro con los algoritmos y a veces le pega unos canales y a veces no. Desafortunadamente siempre le pega el mío. Entonces de repente como que, no sé, como que mi canal no se comparte tanto. Entonces si ustedes me hacen el favor de compartir este video, de darle like, comentar como para activar un poco eso, me ayudarían muchísimo. Pero en fin, ahora sí, vámonos con esta historia. Como les dije, esta es una historia muy fuerte. Es una historia que pasó como toda la familia. Y o sea, estuvo muy raro, muy fuerte. Nunca nos habíamos topado con alguien, una persona tan mala, tan deseosa como de hacer el mal, si se podría decir así. No tengo idea. Esto ocurrió cuando yo estaba más joven. Yo termino de estudiar en el pueblo donde vivía y pues me fui a la ciudad, ¿no? A buscar como más oportunidades y demás. Ahí en esa ciudad pues vivía muchísima familia mía. ¿Por qué? Pues porque todos veníamos como que de los mismos ranchitos alrededor de esta ciudad. Y cuando nosotros sacábamos la escuela, que ya no hay más oportunidades ahí en, pues sí, en ese rancho, en ese pueblo, como le quieran llamar, generalmente todos nos vamos a la misma ciudad. Entonces yo ya tenía más gente ahí, familiares que ya vivían ahí. Entonces se me hizo muy fácil y la verdad es que hasta ellos a mí me lo, pues sí me lo ofrecieron. Aquí en la casa donde estamos viviendo hay cuartos. ¿Por qué no te vienes a vivir pues aquí con nosotros? O sea, pues nos pagas poquita renta nada más como para ayudarnos con los gastos. Y pues ya te quedas aquí y aquí ya buscas trabajo y pues súper bien, ¿no? Aquí ya tenemos quién nos ayuda a hacer el quehacer, viene el diario y aquí vive tu otro primo y cosas así. Entonces pues yo dije, ah, pues súper bien. Ya no llego como que con alguien, ya saben, desconocido, empezar de cero, que pues haya desconfianzas con las cosas. Porque luego así como en casas donde te rentan los cuartos, pues sí pasa, ¿no? De que pues a veces te agarran cosas que son tuyas o que te roban algunas cosas y pues tú no sabes. Entonces pues como que me da un poco de temor esa parte de que me fueran a, pues sí, a robar mis cosas, ¿verdad? Y pues dije, ah, bueno, pues sí. O sea, yo lo que quiero es como que ya tomar mi distancia con mi familia. ¿Por qué? Pues porque ya estoy grande. Pero por otro lado, pues sí me conviene también vivir con gente que ya conozca, ¿no? Y como no era así como que mi papá, mi mamá y demás, pues yo dije, súper bien, me voy para allá. Total, llega el día, yo llego a la casa, muy contenta, la verdad, de que todo esto estuviera ocurriendo. Pues dejo mis cosas y demás. Y mis familiares que ahí vivían, pues también me recibían súper bien, o sea, súper amables. O sea, sí éramos cercanos, entonces pues súper bien, todos amables, no sé qué. La casa estaba muy grande, por lo cual trabajaban varias personas ahí, o sea, como de empleados. Había una persona que ayudaba en la cocina, otra persona que hacía el jardín, otra persona que cuidaba, ya saben, la limpieza y demás. Entonces, pues mi familiar que era dueño de la casa, pues me presentó a todos. ¿Por qué? Pues de que, ah, miren, este es mi familiar, va a vivir aquí con nosotros ahora, entonces cualquier cosa que se ofrezca, pues también iba a vivir, ¿no? Total, el caso es que me presenta a todos y en los empleados que me presentó había una persona. Y no sé, ustedes seguramente ya han vivido este tipo como de experiencias. ¿Qué tú sabes cuando una persona te ve como con otro interés? O sea, yo sentí a esta persona como con la mirada un poco intensa, así como se presentó conmigo así como coquetón. Entonces, pues fue así de que, ah, o sea, pues mucho gusto. Y yo a propósito, porque, o sea, lo sentí que fue como bastante evidente que esta persona pues se mostró coquetón conmigo. Yo dije así como de que, ah, mucho gusto. Pues en caso de que venga mi pareja, aquí se las presentó también. Yo sé que el comentario súper sobraba, pero yo quería decirle, sin decirle, que pues yo tenía pareja, entonces pues como que no intentara nada. Aparte de que iba a estar súper raro que yo tuviera, o sea, sí, o sea, que yo tuviera algo que ver con un empleado de ahí. Y no por el hecho de ser un empleado, sino porque pues realmente yo no me quería como, ya saben, meter en esos asuntos y que la cosa se pusiera incómoda. Y aparte yo estaba muy bien con mi pareja, entonces fue así como de que, este, mejor yo aquí pinto mi rayita indirectamente. Y sí noté como que esta persona se quedó así como re celosa, se podría decir. Pero bueno, o sea, todo muy normal. Ya llegué a vivir, acomodé mis cosas. Pasaron los días y yo la verdad es que estaba muy, muy a gusto. visitaba a mi pareja, mi pareja me visitaba y les dije todo. Estaba, pues, iba como bien, viento en popa como yo lo había planeado tal cual. Ahora, quiero aclararles que a partir de este punto yo todo esto lo tengo muy borroso todavía en la mente. Esto que les estoy contando es porque ya mi familia me lo aclaró, me lo confirmó, pero a pesar de que ellos me dijeron lo que pasó, yo no recuerdo casi nada de lo que les voy a contar. El caso es que yo le empecé a comentar a mis familiares con los que vivía que, pues, que me empezaba a gustar, ya saben, el empleado que les dije que andaba medio coquetón conmigo. No sé, fue muy repentino. O sea, así como de que, pues, ¿por qué? O sea, yo ni siquiera me atraía físicamente ni nada. O sea, de verdad, nunca, nunca se me hizo la idea en la cabeza de yo tener alguna relación con esta persona. Y de repente como que me empezó a gustar. Y yo le empecé a decir a los demás así de que, ay, es que me gusta, es que me gusta. Soñé con él el otro día, qué raro. Y como que deja su perfume y pues a mí me gusta y no sé qué y lo huelo a todos lados. Y mis familiares también se extrañaron porque fue así de como por. O sea, de hecho, mis familiares sí me decían, mis primos de así, me decían de que, o sea, si te gusta está bien. Digo, pues no, no es nada para juzgar. Pero no, o sea, sería un relajo. Por favor, no te metas como con esos rollos. Aparte, ha sido como empleado de confianza de aquí, de, pues sí, de mi familiar dueño de la casa. Entonces, por favor, no te metas en esos rollos. Va a ser mucha bronca. De verdad, o sea, olvídalo. Aparte, pues tú tienes pareja, ¿no? Y yo así de, sí, sí tengo pareja y pues sí lo quiero y sí estamos bien, pero es que no me puedo sacar a, pues, a fulanito de la cabeza. O sea, de verdad no puedo. Entonces, pues todos así de que, no, es que cómo vas a andar con él. ¿Cómo te estás haciendo esa ida en la cabeza? O sea, no, olvídalo, olvídalo. Total, me llegó a gustar esta persona a tal punto que yo terminé a mi pareja. O sea, mi pareja no supo ni de dónde llegó. O sea, estábamos bien un día y al día siguiente pues yo lo terminé porque pues no, ya, ya no lo quería, ya no quería estar con nadie que no fuera pues el empleado, ¿no? O sea, le vamos a decir fulanito. Yo no quería estar ya con nadie más que no fuera fulanito. Ya pensaba todo el día en fulanito, todo el día quería estar hablando con fulanito. Me desesperaba por llegar a mi casa a ver a fulanito. Entonces soñaba con fulanito por toda la casa. Yo olía su perfume, o sea, me encantaba. Y me empecé a comportar como extraña porque pues ya se me estaba haciendo como una obsesión con fulanito cuando pues en un principio yo no quería absolutamente nada con él. Entonces sí se me hizo muy raro, pero les digo yo esta parte no la recuerdo. O sea, estoy como que volando los recuerdos, pero no la recuerdo. Mis familiares se les hacía muy raro que yo era una persona muy contenta, ya saben, muy platicadora. Y salía y me encantaba estar con mi pareja antes de terminarla. Y, o sea, se les hacía muy raro porque yo ahora me había vuelto callada, como sin comer. Se me estaba poniendo muy ojerosa. Solamente mi único tema de conversación era fulanito. Y yo les comentaba que soñaba con fulanito. Entonces era así de que, a ver, no, algo está pasando aquí. Afortunadamente mi familia tenía contacto con una bruja blanca, es decir, como que hacía limpias y demás. Y por pura curiosidad, hasta parece que me la mandaron, que puede ser que sí me la hayan mandado, el destino o lo que sea, por alguna extraña razón llegó a nuestra casa. Así como a visitar a todos porque les digo que tenía en contacto, era como amiga de la familia. Entonces llegó ahí a visitarnos y me vio. Ok, ya me la presentaron, todo muy bien. Yo no noté nada raro en ella, o sea, ella muy amable y obviamente con todos mis familiares también. Yo hubo un punto donde me levanté y me fui porque, pues ya. Esa bruja blanca, esa señora me ayudó mucho porque en cuanto me vio y pues nos saludamos, nos dimos la mano de que, pues sí, mucho gusto, ya saben, se dio cuenta de que yo estaba trabajada. Efectivamente, fulanito me había puesto como un amarre. No me lo dijo a mí directamente porque era evidente que yo lo iba a negar, que yo iba a decir que, pues simplemente me había enamorado o lo que sea, cuando... No, ni al caso. Y le dijo a mis familiares. ¿Quién es ella? No, pues que es mi prima. Tan bonita y tan embrujada. ¿Cómo? Sí. En ese entonces, cuando yo estaba obsesionada ya con fulanito, yo tenía un muy buen puesto en mi trabajo, yo estaba ganando súper bien y me estaba a punto de meterme como ya de lleno a la empresa familiar. Entonces, aparentemente, lo que fulanito quiso fue que me echó el ojo desde un principio y no precisamente porque yo le encantara, sino porque, pues sí, quería sacar, o sea, quería quedarse conmigo porque sabía que a lo mejor al estar conmigo o al casarse conmigo o lo que sea, pues iba a obtener como esos beneficios de las empresas familiares, ¿no? Y como yo ya estaba muy metida en eso, mi carrera la había basado en eso y ya estaba a punto de entrar de lleno, pues como que de ahí se quiso agarrar. Ahora, esta bruja blanca, que les digo, amiga de la familia, se dedicaba especialmente a eso, como a quitar amarres, a quitar como los bloqueos, así de que de repente te va mal, 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 es porque te cerraron caminos o algo así, ella estaba especializada en eso, entonces no le costó nada de trabajo, junto con la ayuda de mis familiares, quitarme ese amarre y yo abrir los ojos. Se los juro que en cuanto hicieron todo el proceso de desamarre, a mí jamás por la vida se me volvió a ocurrir fulanito por aquí. ¿Por qué? Porque yo no lo quería, no estaba enamorada de él, no estaba enamorada de fulanito, sino simplemente, pues, o sea, para mí era una persona normal. Cuando me contaron todo esto, les dije, yo estaba como, yo no me acuerdo de haber ni siquiera soñado ni dicho, es decir que a mí me tenían como en un trance donde lo único que me podía enfocar era en fulanito. Pero bueno, entonces me quitan ese amarre, yo ya, ah, ok, como que empiezo a ver más allá, pues ya desafortunadamente mi pareja, pues ya no quiso tener nada conmigo otra vez, porque pues sí le dolió el hecho de que lo dejara por otra persona, pero pues bueno, yo ya estaba como más libre, más liberada, ya podía enfocarme en mi trabajo, en mis cosas, en mi familia, porque ya no podía, ya no podía pensar en otra cosa que no fuera fulanito. Total, como esto del amarre fue, pues, bastante fuerte, llegó a los oídos, aunque, pues, la demás familia no quisiera, llegó a los oídos, pues, del dueño de la casa, de mi familiar dueño de la casa, y no le pareció nada que su empleado de confianza estuviera echándole embrujos a su misma familia, entonces, pues, lo despidió. O sea, sí fue así como un show enorme, porque les digo, era un empleado de confianza de muchísimos años, lo conocían desde muy joven, ya tenía muchos años trabajando ahí, pero, pues, lo que me hizo no, o sea, fue imperdonable para mi familiar, y lo despidió. Entonces, nosotros pensamos como que ahí, pues, había quedado todo, porque, pues, él nunca aceptó, fulanito nunca aceptó que había hecho esto, pero sí era bien conocido que sí como que hacía ese tipo de cosas. Ok, bueno, entonces pasan unos meses, yo, como les dije, entro de lleno a las empresas de mi familia, me empiezo a ir muy bien, y empiezo a tener que hacer viajes constantemente. Ahí cerca de mi estado, me compré una camioneta nueva, por lo cual, pues, yo estaba ya muy contenta de, en mi propia camioneta que me había comprado, con mi trabajo, con mi esfuerzo que me estaba yendo súper bien, ir y venir en mi camioneta, me encantaba. De hecho, sí me decían así como que, no, pues, ahí están las, o sea, los choferes te pueden llevar, y yo, no, yo quiero ir en mi camioneta porque para eso me la compré. La había sacado de la agencia, todo así, súper contenta. Bueno, pues ya un día de esos, me dan un viaje que estaba como a dos horas aproximadamente, y ahí voy. Otra vez, yo esto lo tengo como, sí, como, no, no, no es un recuerdo sólido en mi mente, como si lo hubiera visto en una película, lo veo más bien, pero no como algo que me haya pasado a mí. El caso es que, no, no sé qué pasó ese día, mi camioneta era nueva, y yo iba en la carretera cuando de repente me doy cuenta, o sea, iba bastante rápido, cuando me doy cuenta que los frenos no me respondían, los frenos no servían. No sé cómo le hice, me tuve que como meter a la terracería, irme frenando poco a poco, ir con el freno de mano, créanme que no sé cómo fue que me paré. Le hablé a la, pues sí, o sea, de que vengan la aseguradora, que nos sirve mi coche, yo ahí no saben cómo me enojé porque mi camioneta nueva, pues tenía pocos meses y ya estaba fallando de ese modo tan, tan feo. La llevamos al mecánico, pues me dijeron que los frenos estaban perfectos, de hecho la probamos ahí y los frenos funcionaban, estaban nuevos. La computadora no había fallado, no presentaba fallas, entonces pues, ¿por qué misteriosamente me, pues, no sé, por qué me falló? Después de eso, sí, ya preferí ir con choferes porque la verdad sí me dio mucho miedo. En la casa donde vivía, tenía unas escaleras así como muy empinadas, sentí como si alguien me empujara y sí me caí unos cuantos escalones. Cuando logré como voltear a ver quién me había empujado, pues realmente no había nadie, yo estaba sola en la casa, pero yo sentí como dos manos de la espalda me empujaron, o sea, no fue como un golpe, no fue de que, ah, ese me dobló el pie, no. Yo iba muy bien hasta que sentí que alguien me empujó y es por eso que me caí. Y así era una y otra y otra. Eran accidentes bien tontos, pero que ponían mi vida en peligro. Esto también me lo confirmaron mis familiares después. O sea, era impresionante la cantidad de accidentes que me pasaban, les digo accidentes pequeños, pero sí ponían como en peligro mi persona. Tuvimos la duda de que este fulanito hubiera hecho otra cosa. Por lo cual fuimos a la casa de la bruja blanca y ahí confirmó nuestra amiga, la bruja blanca, que evidentemente fulanito me hizo otra cosa a mí. Me hizo un trabajo tan fuerte que literal lo que quiso hacer fue, si no fue para mí, si no se va a quedar conmigo, entonces no va a ser de nadie. Entonces lo que quería era como matarme por venganza a que pues no le hice caso, o sea, de que no funcionó todo su plan. A mí no me avisaron lo que se tenía que hacer, pero fue algo muy intenso. Tuvieron que, entre ellos mis familiares, hacer como un triángulo en donde era la casa donde nos estábamos quedando a vivir. Así, una en una, en una casa, otra en otra, otra en otra. Imagínense la vergüenza de decirle a los vecinos de que, oiga, me deja quedarme aquí porque necesitábamos hacer esto. La bruja se quedó conmigo esa noche y me dijo que iban a hacer rezos, que no me asustara, que evidentemente nos iban a tratar de apagar las veladoras que ella tenía ahí. A mis familiares les dijo lo mismo. Aunque ellos estuvieran en otras casas, les iba a pasar exactamente lo mismo. Les iban a tratar de apagar las velas, les iban a tratar como de asustar para que dejaran de hacer, pues sí, como que el desembrujo. Y evidentemente, cuando empezaron los rezos, se podía ver la flama de las velas como totalmente de lado, como si hubiera una corriente y nosotros estábamos encerrados en un cuarto sin ventanas. Y mis familiares decían lo mismo, que las velas temblaba horrible, aunque no hubiera corriente. Alguien más sintió como unas manos se le pusieron aquí en los hombros como para no dejarlo. No podía ni voltear el cuello, así de tanto, que estaban haciendo presión porque pues lo que querían era que dejaran de hacer todo eso. Justo lo que les había dicho nuestra amiga la bruja, eso fue lo que pasó. Estuvieron rezando toda la noche. Literal, yo me quedé dormida. Ellos seguían rezando. Ellos también se quedaron dormidos, pero rezando. Y así fue como después de varios días yo empecé a hacer yo de nuevo. Y estos accidentes mágicamente dejaron de pasarme porque realmente es que yo no era una persona pues sí que me tropezara, que me cayera torpe. No, yo hacía todo normal. Constantemente me tengo que seguir haciendo protecciones porque la verdad nos da miedo que, pues sí, que venga otra venganza peor y que me quiera hacer más daño a pesar de que ya hayan pasado muchísimos años. Gracias a esto es que mi familia pues cree en todo esto, en que si haya brujas buenas, en que si haya brujas malas. Y como la empresa familiar pues es grande, créanme que ha pasado muchas cosas sobre esto. Y bueno, fantasmitas, aquí va el blow twist, así como raro. Esta historia la narro yo en primera persona porque así la doy a entender mejor. Esta historia no me pasó a mí, pero le pasó a alguien que conozco. Lo viví muy de cerca y les puedo decir que todo eso fue cierto. Como les dije, yo les cuento lo que pasa. Ustedes ya deciden si creer o no en brujería, eso ya es totalmente de ustedes, pero de que hay gente muy mala, de que hay gente muy avariciosa, que quiere como que o anhela lo ajeno, sí hay. Y hay gente que está dispuesta a hacer todo y hay llegar hasta donde sea para conseguir lo que quiere. Así que les digo, esta historia sí es real, sí pasó. Yo la vi, o sea, yo la vi de cerca. Entonces, ¿qué les parece? Y díganme en los comentarios si realmente les gusta que yo la cuente así en primera persona. Siento que la hago como más personal y me la entienden más fácil que si la cuento de que es que fulanita le dijo, que fulanita le dijo, que bla bla bla, ¿saben? Y bueno, fantasmitas, pues cuéntenme en los comentarios qué opinan. Yo sé que es un video largo, pero de verdad ya tenía ganas de contárselo y hasta ahorita es que tuve la como aprobación de contárselas. Y bueno, así contándola en primera persona. Obviamente omito todos los nombres por privacidad, así que pues a mí se me hace mejor. Díganme ustedes en los comentarios. Los quiero mucho, espero que les haya gustado. Les mando mil besotes y nos vemos al siguiente. Bye. Chau.